Ya, ya ya ya, ya 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 Guash Lina 632 David Rodrigues Me concentro con mi mente Me habla cosas y además Me dice no confío en nadie Que anda en Ronda un Satanás Que no ataca por la espalda Amigo, voltea pa' atrás Porque no sabe ni cuando Ni dónde nos va a llegar Por eso me cuido En muy pocos confío No más porque te salute No piense que mi amigo Yo de nadie me fío Rolando con los míos Así que de favor le pido que nos intrometa Por eso canto también lo que quiera Nomás que no lo hacemos como cualquiera Viviendo la vida culera Nomás lo que hubiera Dime si quisiera Soledad me espera Pero me desespero Me digo que yo más quiero Vámonos riendo Y no es por el puto dinero Un baise que no ve De María me enredé No supe lo que hice Locamente me cegué El alma sigue en pie Por eso nomás ve Que de arriba nos proteja Para seguirle bien De hecho Voy caminando Voy bien derecho Gracias a mi jefita Porque no nos faltó el techo Las enseñanzas fueron Las que nos dieron reflejo De no ser un pendejo Por eso no me dejo Soy gente con la gente Lo que me hace diferente Trato como me tratan Me gala este galopata Pa' que guache que danza Como sonó la danza Ya sabe que rollo culera Que la pinche raza Los que estuvieron Tortea volteada Y se me abrieron Eso fue lo culero Que los cambió el dinero Pero que chinguen a su madre De aquí hasta el entierro Sigo rolando con carnales Que son verdaderos Me concentro con mi mente Me habla cosas Y además Me dice no confío en nadie Que anda en rond de un satanás Que no ataca por la espalda Mi hijo voltea pa' atrás Porque no sabe Ni cuándo Ni dónde No va a llegar Por eso me cuido En muy pocos confío No más porque desalude No piense que mi amigo Yo de nadie me fío Rolando con los míos Así que de favor Le pido que nos intrometa Un baice que no ve De María me enredé No supe lo que hice Locamente me cegué El alma sigue en pie Por eso no más ve Que de arriba nos proteja Para seguirle bien